Porque se hizo recital y capital. Fernando Echuga, la sonida de Cicare, y también Jorge Lanz. Uno de los grandes conductores que estuvo hoy en ese año, vamos a ver los grabantes. Pero también se hizo cantar. Esta la grabó hace muchos años, Oscar Valcero. La melonda se le dio la carca a un sal. En mi calor. La melonda se le dio la carca a un sal. La melonda se le dio la carca a un sal. ¡Rosaura! Va a extrañarte. Recibí noticias mías. La verdad. La verdad que le díe. Ni siquiera la recordarte. Si te escribo pa' contarte. Desde que tú te has marchao. Pobre magia. Aquí ya quedó de poco salido para el viento. El tiempo que fue creciendo. El gurí que me arreglará. ¿Qué vez te has metido en mi conciencia? Una carta. Una impaciencia que te iba a pedir. ¿Te acuerdas? La otra carta. La vergüenza del hijo. Del hijo que pide a un pago. La carta. 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 La objetivo. Lajuna. La Garga. La carta. La carta. El ruso él tiene, él tiene los ojos todos igualitos, pero bueno.